¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, porque te voy a contar una cosita que debimos ver en el capítulo número 3 y que no vimos, pero que yo te lo traigo todo aquí porque te traigo imágenes y hasta escenas. Y es que como bien sabes, del capítulo 2 al 3 dimos un salto de 3 años. Ya teníamos un Aegon Targaryen de 2 añitos, un hijo del Rey Viserys con Alicen Hightower que no existía en el capítulo anterior. Y sí, lo sé, House of the Dragon se caracteriza porque nos va dando saltos pues según pasa el tiempo. Pero la cosa es que en ese salto pasaron cosas importantes que no nos contaron. Porque evidentemente Alicen ya aparece en el capítulo 3 como la reina Alicen, o sea, mujer del Rey Viserys. ¿Pero en qué momento se han casado? Pues no lo sé, porque no lo hemos visto. Pero te traigo información, te traigo imágenes y hasta la escena de la boda. Porque gracias a internet y a un montón de cuentas se han filtrado y yo te las he recopilado todas para que tú las tengas aquí. Porque hemos podido ver a Alicen Hightower como novia. Y la verdad es que oye, lucía impresionante. Pero además te voy a dar las razones de por qué esta escena no la hemos visto en la serie. Pero antes te voy a enseñar todas las imágenes y las vamos a analizar. Este era el look que iba a tener Alicen Hightower vestida de novia. Iba a llevar una imponente corona donde destacaban los colores blanco y rojo. Rojo me imagino que por la casa Targaryen y blanco por la luz del faro de los Hightower, del símbolo Hightower, de la casa Hightower. Y oye, la actriz estaba guapísima, me hubiese encantado verla. Además como puedes ver, las escenas estaban rodadas en el palacio. Concretamente esta escena estaba rodada en el patio porque por aquí podemos ver que se ve el balconcito ese donde se veía el patio. Me gustaría más darte detalles sobre la corona que era estilo no sé qué, pero yo de coronas pues no entiendo. Pero vamos a pasar a ver el vestido en más detalle porque eso sí que hay que detallarlo. Y es que aquí la tenemos con un vestido en upcial blanco, con unas largas mangas donde el forro es de color rojo y con detalles de dragones, como no podía ser de otra forma. Si te fijas el estampado, el relieve que tiene todo el vestido es el símbolo Targaryen. Podemos ver al dragón tricéfalo y está por todo el vestido. Pero si nos paramos en los hombros lleva alas de dragón, al igual que en el pecho, en la zona central, donde tiene dos cabezas de dragón que se abren para dar lugar a las alas de los hombros. Luego también lleva un collar y lo que me llama mucho la atención es que no haya nada de la casa Hightower. Además te voy a enseñar una escena que creo que hubiese sido icónica. Porque es esta de aquí, donde vemos a Alicen recién vestida de novia, acompañada de Rhaenyra Targaryen, quien pasa a ser su hijastra. Antes era su mejor amiga. Y no sé si te acuerdas que antes, en los primeros capítulos, siempre veíamos que Alicen estaba detrás de Rhaenyra. La ayudaba a vestirse y ella siempre estaba ahí, estaba como detrás para servirle. Pero las cosas ahora han cambiado, porque ahora es Rhaenyra la que está detrás, seguramente ayudando a vestirse a la nueva reina. Y está en eso, están en una sala, en las dependencias creo que de Otto, porque esa chimenea creo que es la misma, mirándose a un espejo y viendo pues como queda Alicen de reina. ¿Pero por qué HBO nos quiso quitar esta escena? ¿Por qué la eliminaron del capítulo? Pues muy sencillo, porque mira, Alicen se casa con el rey Viserys. Pero de ese momento, hasta que luego tiene los hijos, pues interesante no pasa nada. De hecho en el libro, si tú te lo lees, la boda del rey Viserys y Alicen Hightower dura línea y media. Y es más, te la voy a leer para que veas lo que pone. Está en la página 446 y pone, cuando el rey Viserys tomó a Alicen Hightower por esposa en el año 106 después de la conquista, la casa Velaryon brilló por su ausencia. Rhaenyra brindó por su madrastra y la reina Alicen la besó y la llamó hija. Y bueno, luego te pone que la princesa fue quien desvistió al rey para llevarlo a la cámara de la reina para que tuvieran su buen tema que te quema. Pero eso ya no tiene nada que ver con la boda. Total, que era una escena bonita de ver, pero que no aportaba mucho a la trama, porque habría que dar dos saltos temporales solo para enseñarnos esa escena. Y además el gran motivo es que en el capítulo 5 veremos la boda de Rhaenyra. Boda que es crucial para la trama, que sí aporta información importante para luego o después y que debía de aparecer. Y entonces el hecho de tener dos bodas en dos capítulos tan cercanos, una del rey y otra de la princesa, pues yo creo que no tenía mucho sentido. Porque además es que las podrías hasta comparar, decir, oye, ¿y esta por qué fue tan pobre? ¿y esta es más rica? ¿y esta por qué no sé? ¿tú me entiendes? La boda importante que querían que recordásemos era la de Rhaenyra. Y aunque esta evidentemente pues se grabó, no sé yo si algún día la veremos como escenas eliminadas o en algún extra que nos lo quieran poner, que yo creo que no. Cosa muy mal que HBO debería ponernos. Pero que lamentablemente pues decidieron eliminar pues porque aportaría poco y el salto temporal pues simplemente con que ya apareciese con el niño pues tú ya entendías que se habían casado y que la cosa estaba así. Ah, y te acuerdas que te he leído en el libro que los Velaryon no fueron a la boda. Todo esto fue pues porque Viserys, ¿te acuerdas que rechazó a Lina Velaryon, la hija de Corlys? Que Corlys y Rhaenys querían que se casaran esa niña de 12 años con ese hombre de 900. Pero como la rechazó pues dijeron, mira, no te casas con mi hija, pues no voy a tu boda. Se ahorraron de darle un regalito. Aunque tú no te preocupes que corriendo hicieron las paces por el tema de lo de la boda de Rhaenyra. Ahora que bajito tengo una lista con todos los vídeos que te estoy haciendo sobre House of the Dragon. Y no te preocupes cuando haya llegado porque siempre lo actualizo según subo un vídeo. Así que siempre los tienes todos aquí. Y hay sobre dragones, personajes, historias, batallas, combates, de todo. Te van a venir muy bien para entender la serie. Échale un ojito por si alguno te gusta y lo quieres ver. Y a ti, ¿te hubiese gustado ver la boda de Alicen con el Rey Viserys? A mí sí me habría gustado. Pero dímelo tú que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si ha llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. No se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activame la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.